Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos aquí una computadora EliteBook de Cudder Park, la versión G3, la 840, que está presentando el siguiente inconveniente. Noten lo que sucede. Cuando la prendemos, noten lo que pasa. Escuchas ese sonido y va a alumbrar la tecla F12. Nota. Entonces, algunos me han preguntado, ¿qué daño es ese que tiene la computadora? Entonces, vamos a apagarla. Vamos a apagarla. Vamos a cerrar acá. Ya la tenemos aquí desensambladita. Hay otro video donde mostramos cómo la puedes desensamblar de manera correcta. Entonces, cuando tú escuches ese pito con esa secuencia, hace referencia de que esta miga está dañada. Algo pasó. En el caso de esta, ya se ha limpiado, pero sigue sin funcionar. Entonces, es la memoria. ¿Cómo te das cuenta? Retira la memoria que estos dos sockets queden totalmente libres. Luego, abre la computadora y la prendes. Nota de que la computadora, al prenderla, sigue con el mismo sonido. Lo que indica de que este dispositivo no está haciendo ninguna función. Está quemado. ¿Sí lo notas? Entonces, cuando suene de esa manera tu computadora, quiere decir que hay un problema con la memoria RAM. Esos son esos pitos en secuencia. Y noten de que la puedo colocar hasta en el otro socket. Le intento prender. Y noten lo que pasa. Mismo problema. ¿Qué indica eso? De que la memoria RAM está dañada. Entonces, hay que conseguir otra memoria que sea compatible con la que está dañada. ¿Cómo lo haces? Entonces, debes retirarla, debes retirar la memoria, ir a una tienda, ya decides si la compras nueva o de segunda, llevar esta y siempre llevar las especificaciones de la memoria para que te puedan vender una que sea igual o acorde a las especificaciones del equipo. Porque si de pronto compras una que no sea acorde a las especificaciones, puede haber que tengas problemas. Entonces, de esa manera, puedes solucionar ese problema que presenta estos equipos HP. No lo olvides. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. RSC